Bueno, eso te juega en contra porque finalmente no se ve cuando estás haciendo el lip-sync Pero, estamos empezando A ver, vamos a ver Siguiente Abre el huevo Y los siguientes son, no Alejandro y Angel y Sara Salen contentos, ya están listos, ya están preparados, señor director, cuando se quiera Tres, dos, uno Tu mamá compra en sex ¿Qué? ¡No, por Dios! ¡Viene a hablar de padres! Hablemos de madres, hablemos de madres, bien Tu madre es tan fea, que nació dos veces Cuando el doctor la vio, dijo ¡Esto todavía no está bien! ¡Y la volvió a meter! ¿Sí? Pues tu madre es ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox ¡Sí! Pues tu madre es tan vieja, que su leche materna es en polvo y te amamanta así Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y ellos son! ¡Enzi Arizaga! ¡Y Alejandro Pinto! ¡Vamos, vamos, Angie! ¡Guau! ¡Lucha por el Pklich! DJ Peligro ¡Azú! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué pasó en ese colegio? ¿Quién quiere que sea Chivica? ¡A ver, Amba! ¡Buenísimo! Vamos a escuchar el comentario de la Cholita. ¿Qué le pareció? Yo siento que quizás en la parte de la actuación no estuve muy de acuerdo con el tema, pero ha estado preciso. He visto TikTok, he visto niveles, he visto momentos. Uchulú, ¿estos bailes sí son TikTok? Sí, son de TikTok. O sea, la coreografía, escúchame, ese look de estudiante que repitió tres veces me encantó, mi amor. Tres es un decir, ¿no? Qué bonito, se complementaron, hubo comunicación. La verdad que muy complicado lo tienen los que...